La alegría, alegría, mi corazón No un hijo que te pido, la emoción La fecha, el cantador, el pecho, el pecho Que te pide a ver al palestrón Hey people, ¿qué se dice? Bienvenidos a un nuevo vlog, quizá el vlog más importante en toda la historia de este canal Primera vez que vamos a encontrar una colaboración entre Teo Vlogs y Aictos Alpereira Y esperamos que sea la primera de bolsa Bueno, todo no puede ser color de rosa El partido más importante en la historia de Alpereira Pero igual se quiere hacer públicamente un llamado a la Colmebol de por qué en partidos anteriores deja hacer las salidas Y por qué cuando nos hacemos el esfuerzo de un equipo humilde De querer ver que también se juega el partido en las tribunas Por qué sacan excusas tan estúpidas Acabo de dejar la foto del comunicado que sacó O sea, excusas tan estúpidas de que en partidos anteriores Y que Boca pueda hacer lo que quiera Y por qué a nosotros nos prohíbe hacer las salidas que salen del corazón No siendo más, sigan con el video Todas las compañías que vivís Todas las canchas donde te seguís Tantos sufrimientos que cumplimos Cuantos palabras nos vimos Pero siempre te enseñamos Siempre te voy a dejar Voy a seguir De todo lo que va a dar Vamos por las huevos Que ganamos Que a nosotros deseamos Yo la vuelta quiero dar Bueno muchachos Anoten esta fecha 24 de mayo de 2023 Deportivo Pereira se juega Un partido el cual nunca nos imaginamos ver O usted en algún momento se imaginó Era Boca que en la ciudad de Pereira Nunca pensamos Y ahora que lo vamos a vivir Queremos que este día sea histórico e inolvidable Y así será Deportivo Pereira hoy con una victoria Infortunadamente no se nos dio lo del tifo Queríamos demostrar la calidad de hinchada que somos Pero pues ya sabemos Cómo es la conmebol y su favoritismo Pero bueno Hoy Se dan cuenta Quién espera ir a la cancha Y en la tribuna Igual sin salida O con salida Lo vamos a apoyar y alentar igual Hoy Hoy ganamos Apunten esta fecha 24 de mayo Hoy le ganamos a Boca Pues yo la traje a ella Al primer partido A ver al Pereira ascender contra Rionegro Y de ahí para adelante Me acompaña a todos los partidos Porque yo desde niño Me habían traído Siempre Siempre al estadio ¿Alguna vez se imaginaron Ver a Boca aquí en Pereira? Más disputando un torno internacional No Esto es algo que nunca lo esperábamos Es que es más Esto es un sueño En el que no he podido despertar todavía No se la cree uno Que va a jugar hoy contra Boca Acá Jamás Es que nadie Nadie nos tenía en la mente Vamos Depo Bueno la pasión para el Deportivo Pereira Yo creo que está desde toda la vida Porque es una pasión heredada De mis papás Entonces no sé decirte Como en qué año nació Sé que ha sido siempre Ha sido desde siempre Bueno la verdad En algún momento sí soñé Hacer cosas por el equipo Retribuirle al equipo muchas cosas Porque también ha sonado muchas alegrías Entonces creo que esto es una manera De retribuirle algo lindo al equipo Y nada Ahorita estamos disfrutando El proceso que es bonito Y cada vez invitando a las familias Y uniendo las masas Que vengan al estadio Frank ¿Alguna vez se imaginó Ver a Boca Juniors aquí en Pereira? ¿En un partido propio? Desde pequeño alguna vez la soñé Porque tampoco voy a ser mentiroso Y no voy a negarlo De que Boca Me gustaba siempre verlo Siempre me gustaba verlo El equipo de Palermo De Riquelme De Esqueloto Entonces Alguna vez verlo acá De pronto se veía muy lejano Pero hoy gracias a Dios Hoy vamos a disfrutar De un partido como este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi hermano Muy feliz primero de estar en Pereira Es una ciudad Es la cuarta vez que estoy acá Pero me encanta venir a Pereira Por el calor humano que recibo en Pereira Busco aquí a viajar por todo el país buscando fútbol A mí me apasiona más que un 4-3-3 O un módulo táctico O un módulo táctico Más que en sí El mismo fútbol Es lo que hace la gente Lo que hacen los aficionados Por sus equipos Hay pelados que hacen manillas para vender Hay gente que deja de comprar una libra de carne Para la boleta Hay gente que viaja Que probablemente viene Y no ha llegado desde Argentina Esas son las historias que me apasionan Y tras eso es que voy Con el canal del Peludo en redes sociales Eso es lo que busco Y del partido Nada Gana Deportivo Pereira 2-0 Yo ya lo tengo clarito Clarito lo tengo Bueno Vamos a ver un poco de lo que es la previa Con la instrumental Aquí lo dejamos con el video ¿Has tenido una previa en Pereira, muchachos? Marge Partido soñado Y chimba Partido histórico Mostramos ¿Cómo te voy a olvidar Cuando era chico y te detraía A ver a qué corrugan Y su jugada hace fantasía Y chica le era el campeón Los polinesos no crean Bueno muchachos Aquí podemos ver ya El ingreso de la ciudad de Boca Antes que nada La bienvenida a la ciudad de Pereira Y una vez Aprovecha y una vez Bienvenidos a Pereira ¿Conocían algo de Pereira antes de que fuera el sorteo? No, no, la verdad que no Solamente de equipo de Colombia Otros Pero Pereira no teníamos bien ¿Y qué tal les ha parecido la ciudad? La hinchada Hoy llegamos Y la verdad Muy linda la ciudad Nos recibió de 10 Hemos estado comiendo Tomando algo Todo bien ¿Toda la oportunidad de ir al partido Ahí en Argentina Con Pereira? Sí Sí, vamos a todos los partidos de local Nos comprendió que llevaran tanta gente Casi que llenaran la tribuna Y eso para un equipo Que no es tan Reconocido Es bueno O sea, casi que llenaran la tribuna 3.000 personas Un montón Varte, re lejos 2 a 0 Ojalá Gracias Que mostre la reunión Estaba a hacer sus cosas siempre Bienvenidos Ante todo Fútbol en paz Gracias hermano Perfecto En la buena Paz Ya llegó lo más grande Llegó lo más grande muchachos Todas las compañías que vivís Todas las canchas Donde te seguís Tantos sufrimientos que cumplimos Tantos palabras que cumplimos Pero siempre te enseñamos Siempre te voy a dejar Hoy es un partido especial Antes que jugáramos la clasificación Nos estamos jugando el honor Ya que sabemos el incidente que hubo en Argentina Con el tiempo añadido Es un partido aparte Que debemos ganar o ganar Estamos ingresando al sector occidental De Lernar Ramírez Villegas Acabamos de escuchar lo que piensan Los hinchas de boca Sobre nuestra ciudad Nuestra hinchada Nuestro equipo Y nada Voy a demostrarles Nuestro nivel futbolístico Nuestra calidad de hinchada Y Estamos para grandes cosas ¡Gracias! 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 El primer partido que pude disfrutar El que me trajeron El antiguo Hernando Ramírez Villegas Fue en el año 94 Año 94 Si mal no recuerdo Y eso lo vamos a ver Luego traje a mi hijo Él tiene 8 años Y lo trajo desde que tiene Un año y medio Lo que estamos viviendo Es un sueño Un sueño de niños De poder ver al equipo matecaya En la Copa Libertadores de América No nos imaginábamos Realmente es un sueño Realmente en los partidos Como el de Oga Como el de Colo Colo Nos levantamos Y nos pellizcamos Porque sigue siendo un sueño Estar en la vitrina internacional Y nosotros tenemos Todo por ganar Todo por ganar Nada por perder Y agradecerle a todos los muchachos Hasta la fase que puedan llegar Si no pasan a la segunda fase No importa Porque nos han hecho Muchas alegrías Pero van a ganar Para la civilización Hay que poner más huevos Huevos Para la banqueta ¡Qué hermoso ver el estadio así! ¡Qué hermoso el ambiente del Hernán! Para que todos sepan lo que es Pereira ¡Qué hermoso ver el estadio así! 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 ¡Pinque hermoso ver el estadio así! ¡Qué hermoso ver el estadio así! Es increíble ver a Boca Juniors en Pereira, con el equipo más grande que tiene Colombia en este momento. ¡Vamos! ¡Vamos, miremos! ¡Que a estas putas les vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, miremos! ¡Que a estas putas les vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, miremos! ¡Que a estas putas les vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, miremos! ¡Que a estas putas les vamos a ganar! ¡No! 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 ¡ ¡Muchasas! ¡Muchas! 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 ¡Qué bien, bro! ¡Qué bien! ¡Vamos! Un momento de oración. Un momento que se desresa a todos los santos. Un momento que está definiendo que pasemos a octavos de final. ¡Vamos, Huaca! ¿Por qué me ha sentado tanta presión en mi vida? ¡Ojo que viene Boca Negra! ¡Pierna azurda! ¡Mete al centro! ¡Cabezazo! ¡Array! 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 ¡Quintalo! 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 ¡Dímelo! ¡Siéntelo! ¡Booool! ¡Quintalo que es tuyo! ¡Quintalo Peregrano! ¡Vamos! 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 Que la manoja es toda Que sigue siempre al peregrinado Yo quiero bailar la copa Para salir campeones hay que poner más huevos ¡Huevos! Ustedes pongan los huevos que acá le estamos Hace mucho tiempo que la votación quiero dar ¡Meregrano! ¡Hoy no me podés fallar! ¡Vamos de Pó! Esto van a ser los 10 minutos más largos de toda mi vida ¡Meregrano! ¡Hoy no me podés fallar! ¡Vamos de Pó! ¡Vamos de Pó! ¡Foma! ¡Vamos de Pó! ¡Vamos de Pó! ¡Foma! ¡Vamos de Pó! ¡Vamos de Pó! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Para que ellos os crian! ¡Para que ellos os crian! ¡De verlos! ¡Como la hechada de la ciudad! 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 No, no, la verdad es complejo, es bastante difícil para uno como jugador vivir un partido tan emocionante en ese escenario, pero bueno, estábamos con una energía positiva, sabíamos que era un momento de que Dios fuera justo con nosotros y creo que eso fue lo que vimos en esta noche. La verdad, estamos muy contentos, estamos muy ilusionados, esperemos seguir haciendo un gran trabajo. ¿Cómo vivimos el partido desde la tribuna hasta que venía buscando hinchadas? Mi hermano, le cuento que lo de hoy fue una cosa espectacular lo que viví hoy, me voy muy contento y ustedes lo ganaron en parte con la tribuna. Ver saltando gente de occidental, de oriental, porque uno habitualmente ve a la gente de sur, es lo normal. Hoy vi saltando las tres tribunas asignadas para el Deportivo Pereira. Cantaron como, no sé, o sea, en pocos estadios escucha uno algo así, creo que ustedes mismos lo sintieron. Ustedes ganaron en parte, gran parte tuvieron, por supuesto, ganado esos tres puntos en Copa Libertadores de América. Lo de hoy fue espectacular de la hinchada del Deportivo Pereira. Parte del por qué compré mi boleta para Norte era porque sabía que iban a ser un bonito espectáculo y que desde Norte lo iba a poder captar todo. Logré captar, sí, todo lo que hicieron, la pólvora y demás. Lo de la Conmebol, yo no sé quién maneja eso, quién toma esas decisiones, pero quien sea no tiene ni idea de esto. Esto es fulcluor. ¿Qué piensan ellos? ¿Que iban a incendiar ustedes el estadio con el plástico? Hombre, esto es fútbol, hermano, esto es fútbol. Dejen que la gente se exprese y es que no iban a tirar bombas de humo al campo, viejito. Iban a hacer una cosa espectacular que incluso les sirves a la competición. Entonces, no tienen ni idea. Los que escogen esa vaina no tienen ni idea. Lástima porque lo tenían todo organizado y bueno, en una próxima oportunidad será. Pero, señores Conmebol, no tienen ni idea de esa vaina ustedes. Juan, ¿dónde pudimos ver su video? Mi hermano, en El Peludo en Facebook, ahí lo puede buscar. Yo llegaré este jueves a la casa y a partir de ese momento empezaré a editar. Espero que este fin de semana esté listo, pero se viene un lindo video. Tanto con los amigos de Boca Juniors como con la gente con ustedes, los del Deportivo Pereira. Vienen cosas muy bonitas. Todo por hoy, por el vlog de hoy. Antes que nada, quería recordarles que se suscriban al canal. Se vienen muchos videos, mucho contenido. Y como les dijimos en el comienzo, esto fue una fecha histórica. Apunté en esta fecha, 24 de mayo. Nada, un partido que se me complicaba hablar de los nervios. Pues es algo que es una sensación que uno tiene que vivir con su equipo para saber lo que quiero decir. Nada, parce, los que viajaron de Argentina, la buena para todos. Siempre van a ser bienvenidos a La Perla. Que sepan que esta es una plaza difícil y que en el eje manda al lobo. Ahí lo malo es que vimos mucho argentino paisa. ¿Ves? Ahí dejo el dato. Pero fue un partido decisivo y en el cual hicimos un gran espectáculo. Todo por hoy, muchas gracias por ver el video. Suscríbanse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Los saluda Jason Feria. Y bueno, quería hacerles una invitación a que se suscriban a Teoblos en YouTube. Fuerte abrazo y bendiciones. ¡Suscríban! 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 Gracias.